El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 le dio paso al gobierno militar que condujo al país durante 2.756 días, hasta la recuperación de la democracia en 1983. Ese golpe fue el sexto que sufrió la Argentina en 47 años, en un periodo de alternancia entre gobiernos democráticos y militares que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y culminó con la asunción de Raúl Alfonsín. El martes 23 de marzo de 1976 fue un día largo que terminaría en los primeros minutos del miércoles 24 con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón. En la mañana previa al golpe de estado, el ministro de Defensa, José Alberto Dehesa, se reunió con los jefes de las tres fuerzas armadas, Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Los militares le exigieron la renuncia de la presidenta de la nación. En las calles de Buenos Aires no había servicio de trenes. Jeeps militares merodeaban la zona de la Casa Rosada y los diarios daban por hecho que las juntas tomarían el poder. A las siete de la tarde, Dehesa, que quería ganar un poco más de tiempo, tuvo una segunda reunión con los altos mandos. El encuentro con los comandantes terminaría sin un acuerdo. La seguimos mañana, fue la promesa que se llevó el ministro. Esa noche, a las nueve y media, River jugó en el Monumental por la Copa Libertadores de América. El equipo de Núñez, en ese entonces dirigido por Ángel Amadeo Labruna, recibió a portuguesa de Venezuela. Fue un partido atípico. Las crónicas de la época destacan la poca cantidad de gente que había esa noche en el Monumental. En las calles de Buenos Aires se sentía la inminencia del golpe, y muchos prefirieron quedarse en sus casas. River terminaría ganando 2 a 1 gracias a un doblete de José Omar Reinaldi, la pepona. Mientras Canal 7 transmitía el partido de River, en los cines porteños se daba El Gordo de América, película protagonizada por Jorge Porcel. Había sido estrenada el 11 de marzo, y todavía seguía llenando las alas. A pocas cuadras de los cines del centro, en Casa Rosada, Isabelita encabezaba a la que iba a ser su última reunión de gabinete. En esa reunión, la presidenta escuchó atentamente el informe que le llevaba de esa. Este creía haber ganado tiempo para sostener la continuidad democrática. El ministro estaba equivocado. Afuera del edificio gubernamental, un reducido grupo de mujeres se había congregado para brindarle su apoyo a la presidenta. La mayoría eran militantes peronistas, pero no duraron mucho tiempo, ya que fueron desalojadas por la policía. Mientras tanto, los líderes de los partidos emitían un comunicado en el que reafirmaban la vigencia de las instituciones de la república. Más allá de este intento por mostrarse optimistas, la suerte del país ya estaba echada. A las 11 de la noche del 23, la marina tomó el Palacio Pisurno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, dejó su cargo. Minutos después de las 0 horas del miércoles 24, Isabel se fue de la Casa Rosada a bordo del helicóptero presidencial. La viuda de Perón se dirigía a la Quinta de Olivos, pero nunca pudo llegar. Minutos después del despegue de la terraza de Balcarce 50, los pilotos se desviaron hacia Aeroparque por presuntos problemas técnicos en la aeronave. Al llegar a Aeroparque, los militares le confirmaron a Isabel que estaba detenida. Comunica a la población que a partir de la fecha, un país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Esa misma madrugada, un avión oficial partió con la presidenta de puesta hacia la provincia de Neuquén. El 24 de marzo de 1976, el país amaneció con un nuevo gobierno y fuertes controles en las principales ciudades. Comandante General Jorge Rafael Virela, Comandante General del Ejército Argentino. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. General Orlando Ramón Agota, Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta. Una de las primeras decisiones de la Junta fue autorizar a Canal 7 a transmitir el partido de la Selección Argentina, que ese día derrotó 2 a 1 a Polonia en la ciudad de Chorzou. El gobierno de facto quería dar una imagen de normalidad. El objetivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la Nación, emprendida con real vocación de servicio por las fuerzas armadas. ¡Gracias! ¡Gracias!